Hoy vamos a visitar lo que parece un pueblo fantasma frente a uno de los lagos más famosos de todo Puerto Rico La Villa del Lago Carite Miren cuán cerca estaba de la orilla del lago Aquí pueden ver columpio, chorrera, completamente abandonada Y es que el denominador común de todas las casitas es que todas han perdido el piso O sea, no se puede caminar No es para nada seguro el lugar nuestro ya lo mismo Este lugar fue comprado por el inversionista millonario Brook Pierce Nosotros nos quedaremos de espectadores Sin poder disfrutar lo que se supone que un día fue de nosotros Hoy nos encontramos en un lugar que yo vine hace mucho tiempo Había decidido volver porque es un lugar bien impresionante Es literalmente un pueblo fantasma Esto aquí son unas villas que eran específicamente para empleados de acueductos y alcantarillados en Puerto Rico Se usaban como algunos apartamentos para vacacionar Este lugar solía llamarse Carite Lake Villas Un lugar súper impresionante, súper llamativo para vacacionar Y es súper triste saber que hoy está completamente abandonado Pero hoy no me encuentro solo Decidí que venir hasta este lugar abandonado es un riesgo si estoy solo Así que me acompaña un colega y youtuber también Ángel Rodríguez Abajo en la descripción como siempre voy a dejar el link a su canal Sus otros videos Y espero que hoy tú y yo no tengamos una mala experiencia Esperemos que no Esperemos que esto salga bien Y lo primero que me puedo dar cuenta es que este lugar está completamente abandonado O sea, yo no sé si ni siquiera lo que solía ser el camino se puede ver O sea, hay que tener mucho cuidado Así como puede haber camino, simplemente puede haber un boquete Y se te puede ir el pie por ahí para abajo Así que hay que estar bien pendiente al piso aquí Acabo de ver que hay telaraña Así que necesito un palito para sacar la telaraña Eso es lo primero No sé si conseguimos algo en esta primera casa aquí Me decían no me deje para la escoba Me decían no me deje para la escoba Y ahora también con el piso Sí, aquí se puede uno bajar Sí De manera podrida Dije un palo de escoba y un recogedor Mira el techo Ese techo está ya caído De un pledo Y aquí vemos una vieja casa Esto funciona Yo creo que esto no funciona Y no se sabe en realidad la razón por la cual estas villas se abandonaron La única información que pude encontrar fue que después del huracán María Esto aquí se deterioró tanto que en verdad ya no había manera de poder recuperarlo Y por eso pues como que no le hicieron caso y lo dejaron abandonar Pero entiendo que antes de María ya esto aquí estaba abandonado Pero la razón específica pues no sé cuál es Como pueden ver O sea, este, por lo menos este apartamento queda con una vista brutal hacia el lago Carite O sea, todo esto es el lago Carite Miren cuán cerca estaba este apartamento de la orilla del lago Me imagino que bajaba, qué sé yo, unas escaleras por aquí Y ya estaba literalmente frente al lago En aquella que estábamos adentro estaba bien mala esta esta peorna Las tamillas Y esto no es nada seguro hay muchas abejas por ahí, miren eso, es un panal de abejas en el aire, blindado del techo yo creo que no es un lugar en el cual deberíamos estar ahora mismo y según yo puedo ver en estas casas, que no puedo entrar, lo puedo chequear pero yo veo cosas, pertenencias de la gente cuando vacacionaba en estas casas que se quedaron aquí al momento de estos apartamentos ser abandonados o sea, tú puedes ver, tenemos las sábanas, los mismos gaveteros, cortinas te deja saber que esto se abandonó de un día para otro aquí como que no hubo break de ni siquiera venir a recoger nada de llevarse a sus pertenencias, esto simplemente se abandonó de un día para otro la razón, nadie sabe que no hubo que uno ab diskutó, era un día correcto no hubo que uno incluía en estas casas pero eso sabe Perf creates eso, la razónástica beta y ni siquiera hubo que unНет apoyábamos por eso topic estamos contentos de otro y siempre Se me pegaron pequeques a mis pelos. Salte. Como les decía, todas las villas están bien cerquita una a la otra, así que puedo imaginar que en este lugar cuando estaba lleno, cuando había mucha gente quedándose aquí, tú salías al frente de tu casa y ya estabas en la casa del vecino, como quien dice eso. Ahí está el lago Carité y esto donde estamos pasando debe haber sido una especie de caminito que te llevara justamente al frente del lago, porque estoy seguro que el lago era la atracción principal de quedarse en estos apartamentos aquí. Sí, aquí había unas escaleras, obligado aquí había unas escaleras. Gracias. 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 Hay que tener cuidado las maderas que uno pise porque muchas de ellas tienen clavos para afuera y creo que de aquí podemos ver la vista que tenían este lugar. Si pueden ver, hay platos todavía. Esto debe ser como lo último aquí, la parte más arriba. Imaginaría yo que la parte más cara si es que esto tiene algún precio para ellos porque tienen la vista de frente al lago y yo creo que estos apartamentos son más grandes que los que vimos al principio. Dos pisos bastante grandes ahí. Como pueden ver, no es para nada seguro el lugar donde estoy ahora mismo. Estoy en unas escaleras que van hacia el segundo piso pero quiero que vean el lugar en donde estaba una de las camas posicionadas. Increíble saber que estas villas contaban con estas vistas desde el cuarto del segundo piso. En realidad este lugar es tremendo lugar. Un lugar que me lo pude imaginar cuando estaba 100% funcional en sus mejores días. Puedo imaginarme cuán cool y gufiado era venir para acá. Y de verdad me impresiona que nosotros a veces carecemos de esa responsabilidad de cuando construimos algo como este lugar mantenerlo, mantenerlo con vida, mantenerlo funcional. Esto pudiera ser hoy mismo un lugar para vacacionar, super cool, pero nuestra negligencia de querer dejar todo abandonado nos lleva a esto, nos lleva a que esto, en vez de que sea unos apartamentos vacacionales que podamos ir hoy y disfrutar, sea esto. Un lugar donde yo tenga que venir a hacer un video para mostrarle a ustedes lo abandonado que este lugar. Cabe recalcar que este lugar fue comprado por el inversionista, millonario y el bichote de las criptomonedas, Brooke Pierce. Una persona que vino a Puerto Rico en la temporada después de la pandemia, donde fue el boom de las criptomonedas y ha comprado literalmente un montón de terreno en Puerto Rico, en envíeques, terrenos alrededor de la isla, incluyendo este terreno. Así que si teníamos la esperanza de que esto pudiera coger vida en algún momento para nosotros los puertorriqueños poder disfrutar de él, no creo. Este lugar fue adquirido por un americano y en un futuro, quizás y con mucha probabilidad, se arregle, se ponga bonito para que otras personas que no somos los puertorriqueños disfruten de él. Eso es lo que más me da rabia y eso es lo que más me molesta. Que por nosotros dejar las cosas abandonar, viene otro extranjero, lo compra, lo hace mejor y nosotros simplemente nos quedaremos de espectadores sin poder disfrutar lo que se supone que un día fue de nosotros. Gracias. Gracias.